sí los compañeros que no bienvenido a este nuevo video más y espero que disfrutéis de él vamos a hablar de estilo de discos duros ya que bueno si me ha dado problema y digo bueno voy a dar a ver si hay gente que no lo sabe es un samsung la verdad para aquellos que aún no han visto nunca cómo es un disco duro de portátil vale y lo tenemos la video guía está centrada en portátiles de acuerdo aquí va la primera aquí que es algo muy fundamental voy a poner esto como ejemplos esto es un portátil vale deciros que este video guía está centrado solo en los discos duros del mantenimiento del uso de los discos duros de portátiles ahí va la ti si el portátiles lo tenemos entre las piernas de tambaleo el disco duro termina de encoñarse porque muy sencillo porque esto lleva una aguja y va dando vueltas vale en el momento que tú lo giles ya la aguja se clava en un disco se clava y se se es coña se hace polvo por eso es conveniente siempre que usamos el portátil que esté en un sitio firme que no se mueva así que bueno hasta inclusive yo lo lo tambaleo no y alguna vez pues bueno pero si os dais cuenta pierde mucha velocidad porque está moviendo y está forzándose hasta que el momento que se rompa no se puede saber cuándo se puede romper además tiene no por decirlo un promedio de vida pero se suena hacer polvo rápido segunda tip vamos allá segunda tip es muy aconsejable que no borremos tanto es decir si tenemos un disco duro pequeñito por decirlo no sé de 300 gigas no os borremos siempre el disco duro al máximo porque termina por un fastidio ese también hay que dejarle siempre algo de espacio para que pueda trabajar en algo largo de explicar no quiero tampoco hacer muy muestro simplemente ahí dar tips deciros que cuando os compréis un disco duro si vosotros sois de llenarnos mucho cuanto más grande lo compréis mejor más durará que si os compréis uno pequeñito que siempre esté azul por decirlo así no al completo tercera tip es para aquellos que aún bueno no sepan es más relacionado con la segunda tip si vais a hacer vídeos de youtube o vais a trabajar en la universidad por ejemplo con photoshop o etcétera siempre es bueno siempre es bueno comprar un disco grande y ese ese formato que vamos a trabajar lo borremos lo antes posible porque está ahí forzando y si vamos a trabajar un ejemplo si vamos a hacer un vídeo no y ya hemos terminado la película anterior borrarla primero y luego hacer la película porque porque para el disco duro aquí van las comillas para que hoja el dato si borramos 300 gigas de golpe estoy poniendo a lo gasto para que se quede más claro si borramos 300 300 gigas de archivos es más costoso y pasa peor factura o sea daña más el disco duro que si va borrando poquito a poco los datos si yo cojo y tengo 300 gigas que voy a borrar y lo borro en tres partes dañará menos que si yo borro todo todo de golpe eso que queda ahí claro de acuerdo aquí va una tercera una cuarta tip ya usarnos a programas que tienen registro y demás de acuerdo está el CC Cleaner que bueno se va muy bien y aquellos que puedan ayudar a los programadores mejor no ahí vaya a uso personal deciros a la hora de borrar yo por ejemplo a la hora de editar los vídeos y demás si voy a hacer por ejemplo este vídeo lo que hago es termino de hacer la película voy a hacer otro vídeo borro este paso el registro el CC Cleaner hago un reparador de registros y demás porque siempre va dejando registro entonces bueno cuando se borre pasa el registro y hacer otro vídeo así consecutivamente es lo mejor para poder conservar el disco duro pese a que bueno venga alguien como vino un familiar se puso el disco se puso el cortadín de sus piernas lo movió y cada plan me tocó cambiar el disco duro y nada compañeros simplemente era estas tips o sea cualquier duda o algo siempre aquí debajo de la descripción que ya dejaros cosas claras tenéis cualquier duda o algo más adelante haremos un tutorial de cómo extraer y cómo bueno poder reparar o poder ayudar al disco duro más adelante poquito a poco lo vamos viendo nada por siempre cualquier duda debajo en la descripción y nos vemos la siguiente chao chao